No hay factibilidad de dictamen, el debate será en el pleno el día 8 de agosto. Los antiderechos no han propuesto ninguna alternativa, no han firmado nada, ni un rechazo, ni nada. No es una emergencia de salud pública, no protege a la mujer, no se dan soluciones, el aborto es una solución facilista, es realmente degradante. ¡Gracias!